Navego por su piel, por esa mujer Voy a ser fiel, voy a ser fiel Por esa mujer, te juro que Voy a ser fiel, voy a ser fiel Me envicie de su sabor a miel De muerto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, no pudimos controlarlo De muerto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, fue puro placer Y volver a tocarlo en el sitio donde te encontré No pudimos controlarlo De muerto en sentimientos, son puros sentimientos Bebé, como tú, no hay otra Vente, vamos de viaje Ya no estás sola, pa' que más sabes Yo amo tu popola Mi cholo en el traje Que no te faje, no es aguaje Yo sigo sonriendo como colgaste De una me rescataste De lo malo me separaste Yo en la calle hacia disparate Tú eres mi bebé sota Tu gato con botas De tanto tener sexo Termino la cama rota Devorándola toda No sé si va a haber boda Pero yo soy su lobo Y sabes que es mi lugar Yo sé que te sientes igual Así también Eh, eh, eh Eh, eh Que no te fije Que no te fije Que no te fije Que no te fije